Bienvenidos, líderes, innovadores y visionarios del sector turístico. La IA es la innovación más transformadora que cualquiera de nosotros verá en nuestras vidas. Dependerá de todos que conozcan esa tecnología. A ustedes de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya sido de mucho provecho. Jimmy, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.